Dentro de la décima edición del Festival Internacional de Cine de Horror Aurora, se invitó a los directores de México Bárbaro para realizar una mesa redonda en la que dieron sus impresiones sobre este género cinematográfico. Para esta ocasión, Edna Campos, directora del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Macabro, fue la modeladora en una mesa en la que estuvieron presentes los directores Lex Ortega, Gigi Saúl, Edgar Nito y Loret Flores, quienes fueron cuestionados respecto a la creación de México Bárbaro y el cine de horror en México. En este orden de ideas, Lex Ortega expuso que México Bárbaro nació de la necesidad de que el cortometraje tuviera más exposición y vida e incluso hacer llegar a los cines comerciales y fuese el proyecto el que lo motivó a convocar a los ocho bárbaros. Para mí ha sido una experiencia muy rica en muchos sentidos porque en primera nos dio la libertad total, no había como ninguna regla para hacer tu cortometraje. Entonces fue un ejercicio muy bueno para mí de cinematografía. Al ser interrogado sobre cómo nació su interés por este género, los cineastas coincidieron que desde pequeños el horror acaparó su atención. Desde chiquita creo que siempre tenía un lado oscuro. Bueno, eso dicen mis papás, pero bueno. Pero mi curiosidad para horror siempre estaba ahí y siempre crecía más y más y más, especialmente porque mis papás no me dejaban ver esos tipos de películas, no me daban permiso. Lex por su parte declaró que el cine de terror pone al espectador en situaciones peligrosas al mismo tiempo que se está a salvo y que esa cuestión de estar frente a ese tipo de vivencias forma parte del morbo que tenemos. Yo creo que hay como un nuevo terror latinoamericano, diría yo, ¿no? Ustedes como ven, ¿hay un discurso propio ya de esta zona? Siempre en Latinoamérica hemos sido muy buenos narradores, ¿no? Ha habido muchos movimientos literarios que han salido de Latinoamérica y eso es lo que veo en el cine actual de Latinoamérica. O sea, una forma de narrar propia, con una propia identidad y que sí, estoy totalmente de acuerdo, se aleja totalmente del esquema del cine de Estados Unidos. Para finalizar, los cuatro bárbaros resaltaron que los festivales de cine ayudan a forjar cineastas y productores. Espacios como los festivales de cine empiezan un día y continúan el próximo año y continúan y continúan y forjan también cineastas porque hay gente que va, ve las películas, disfruta de ellas. Entonces, a su vez, se educa, se inspira en el género y entonces dice, ok, quiero filmar. ¡Gracias! ¡Gracias!